El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través del presidente municipal de Enrique Garino Ceballos, expresó su satisfacción por el trabajo administrativo realizado por su gabinete. Es un acto jurídico administrativo en el que todos y todas estamos participando con el liderazgo de la Contralora y de la Contraloría para ejercer este acto administrativo de entregar. Parecería que no deberían hacerlo, vamos a seguir en el gobierno, vamos a trascender y no es así, la ley es muy clara, es muy puntual. Debe haber una entrega, recepción de los bienes, del patrimonio, de los recursos y sobre todo de lo que se ejerció, que pasó por nuestras manos estos casi ya tres años. Yo le pedí a la Contralora que hiciéramos este acto público, generalmente son actos privados son actos administrativos de oficina y ahí queda y sin embargo yo me siento muy orgulloso del trabajo administrativo que hizo este gabinete. Yo me siento muy contento, yo he sentido la transparencia con la que nos hemos conducido y yo le dije a la Contralora, no podemos esto guardarlo en un escritorio y no podemos tampoco tenerlo tras la puerta, es un acto público abierto, jurídico, administrativo y si me dejan decirlo así, hasta político. Lo que hoy hicimos fue eso, cada área entregó, para que vean cuántas áreas gobierna el gobierno municipal, cuánto trabajo hay atrás de cada una de las áreas, este es sólo el resumen, son 30 áreas las que están reportando, en las cajas que tiene mi secretario a su izquierda está un tanto de la entrega y recepción de cada una de las áreas, una es una caja pero hay áreas que tienen hasta 30 cajas atrás de ello, son actos administrativos que se acumularon durante los tres años. La Contralora Municipal, Gabriela López y López, destacó que con estas acciones se culminó un buen trabajo por parte de la actual administración. Hoy, culmina un ciclo de trabajo arduo y comprometido en el que las secretarías y direcciones que conforman este gobierno municipal, hacen entrega de los resultados alcanzados durante el ejercicio 2021-2024. El proceso de entrega no sólo representa un cierre de una etapa, sino también el reflejo del compromiso de todas las áreas que han trabajado incansablemente por el bienestar de nuestra ciudad. Este informe no es una simple formalidad, es la evidencia del esfuerzo colectivo, la responsabilidad con la que hemos ejercido nuestras funciones y la transparencia que han guiado cada acción emprendida. Como Contralora, me corresponde velar por la rendición de cuentas y la adecuada ejecución de los recursos públicos. Me enorgullece decir que, a lo largo de estos años, hemos fortalecido los mecanismos de control y supervisión, garantizando que cada acción, cada programa y cada iniciativa emprendida por las distintas áreas se llevaran a cabo bajo los principios de legalidad, eficiencia y honestidad. El evento se dividió en dos secciones, la entrega de las direcciones de la administración y las ordenanzas por parte del alcalde, donde se organizaron por bloques como anticorrupción, paridad de género, prevención del delito, derechos humanos, participación ciudadana y protección, promoción y cuidado a la familia. Para donceros, San Luis Potosí, Cristófer Galván.